Capítulo 31 Hewkingan se paró frente a un pequeño apartamento cerrado con llave, un poco preocupado por cómo entrar. Por cierto, acabo de pasar por una habitación y me pareció ver muchas llaves colgadas dentro. Justo cuando Hewkingan estaba a punto de darse la vuelta, de repente escuchó ráfagas de gritos desgarradores provenientes del edificio 4. Pudo moverse lentamente afuera debido al poderoso poder de combate de su esqueleto berserker. Pero todavía hay muchos zombies aquí, lo que definitivamente es un desastre para el grupo de personas en este momento. ¿Podría ser que el grupo de personas provocara accidentalmente a los zombies? ¿Imposible? Si el oponente puede sobrevivir aquí durante varios días, debería saber cómo evitar a los zombies. El grito solo duró unos segundos y luego desapareció. Hewkingan suspiró. Inesperadamente, Sanjiavei y las dos personas, que habían pasado por tantos problemas para llegar hasta aquí, no pudieron escapar al destino de la muerte. Pero no sintió nada especial. Simplemente miró a Chen Yutin, que parecía un poco pálido, y dijo. Vamos, es posible que te encuentres con este tipo de cosas con frecuencia en el futuro. U.M. Chen Yutin no dijo nada. El dobladillo de su falda negra ya estaba cubierto con sangre de zombies y se encontraba en un estado miserable. Los dos obtuvieron la llave bajo la protección de los esqueletos y luego abrieron la puerta del edificio 8. Los esqueletos afuera de la puerta todavía estaban matando zombies, y Hewkingan llevó a Chen Yutin directamente a este exquisito edificio. El estilo de decoración de la casa es más nórdico, que resulta ser el estilo simple que prefiere Hewkingan. La primera planta es un gran salón, que a simple vista se divide en varias zonas. Área de cocina y área de estar, esto es estándar. También hay una zona con varios aparatos de fitness, y una zona con varios botelleros y barras de bar. Esto no es un dormitorio en absoluto, puede considerarse como una pequeña villa. Hewkingan sonrió en voz baja y suspiró. Así es la vida universitaria. ¿Es tan lujoso el mundo de los ricos? Chen Yutin dijo de repente. En realidad, no todo el mundo es así. Mi papá también me preguntó antes si quería vivir aquí, pero me negué. Hewkingan arqueó las cejas y bromeó. No esperaba que todavía fueras una mujercita rica. Chen Yutin sonrió con amargura y luego hubo una pizca de preocupación en sus ojos. Pensó en su padre y no sabía cómo estaba ahora. Hewkingan miró la batalla afuera. Los esqueletos trabajaban incansablemente para recolectar zombies y vigilaban los alrededores de la casa bajo sus órdenes. Cerró la puerta y caminó hacia el segundo piso, donde debería haber dormitorios. Sin embargo, antes de entrar a la habitación, le recordó a Chen Yutin. Elige una habitación para vivir, no hagas trampas, ya conoces las consecuencias. Ah, por cierto, recuerda limpiar la sangre del suelo, puede que tengamos que vivir aquí un tiempo. Al escuchar el sonido del agua proveniente de la habitación de Hewkingan, Chen Yutin no pudo evitar sentir picazón en el cuerpo. Como chica a la que le encanta estar limpia, no soporta no ducharse durante varios días. Sin embargo, al elegir una habitación, eligió deliberadamente la que estaba al lado de Hewkingan. Ella pensó simplemente. Si hubiera peligro aquí, podría buscar rápidamente la ayuda de Hewkingan. Diez minutos después, Hewkingan salió de la habitación en bata de baño y se sentó en el sofá del primer piso. No es que no usara ropa a propósito, sino porque la ropa vieja estaba manchada de sangre de zombie y despedía un olor desagradable. Le daba pereza lavarse, pero no tenía ropa nueva a mano para ponerse. Afortunadamente, hay muchas instalaciones para comer, beber y divertirse en el área C. Definitivamente podrá conseguir algo de ropa para volver a ponerse más tarde. Después de otros diez minutos, Chen Yutin también se secó el cabello mojado y asomó la cabeza fuera de la habitación. Vio a Hewkingan sentado en el sofá del primer piso y preguntó tímidamente. ¿Tienes una muda de ropa? Mi ropa está demasiado sucia. Todavía no, pero está bien. Primero limpiemos a todos los zombies aquí. Hewkingan dijo descuidadamente y luego señaló la cocina, ¿puedes cocinar? Sé un poco. Aprendí un poco de cocina con mi papá antes. Está bien, hagamos algo de comida caliente, me muero de hambre. Hewkingan ha estado comiendo pan y salchichas de jamón durante los últimos días. Lo mejor que comió esta mañana fue un cubo de fideos instantáneos. Se sintió mal por todos lados. Chen Yutin pisó las zapatillas que venían con su habitación y bajó lentamente las escaleras. También se veía muy delicada en camisón. Se sostuvo el pecho y abrió el refrigerador, solo para descubrir que estaba vacío y ni siquiera enchufado. Pero no tenemos comida. Antes de terminar de hablar, vio varias cajas de comida preparada aparecer en la mano de Hewkingan. Hewkingan no tenía intención de ocultarle a Chen Yutin el hecho de que tenía la capacidad de almacenar cosas. Quería acumular fuerzas aquí y sería agotador seguir fingiendo. Al mismo tiempo no es necesario. Tú miras y cocinas algo para comer. Yo tengo algo que hacer. Avísame cuando esté listo. Hewkingan utilizó directamente la vista de los muertos y comenzó a comprobar la situación fuera de la casa. En ese momento, había más de una capa de cadáveres de zombies fuera de la casa. Sin embargo, Hewkingan no tenía intención de limpiar estos cadáveres porque después de un día, estos cadáveres de zombies se desvanecerían hasta desaparecer como si hubieran sido renovados. Casi no había zombies todavía atacando, por lo que Hewkingan simplemente envió cuatro esqueletos para proteger las cuatro direcciones. Los cinco esqueletos berserkers restantes comenzaron a buscar en el área bajo sus instrucciones. Pronto, encontró cerca dos cajas de madera con un brillo tenue. Las dos cajas de madera pronto llegaron a sus manos y fueron colocadas frente a él. Hewkingan abrió directamente una caja de madera sin activar el efecto de su habilidad pionero. La luz se disipó y un palo de madera con púas apareció frente a Hewkingan, haciendo que las comisuras de su boca se movieran ligeramente. Simplemente no necesita demasiado de esto en su espacio nigromántico. Guardó la cosa y abrió la segunda caja de madera. Esta vez, el sentimiento familiar apareció nuevamente y Hewkingan supo que este era el efecto pasivo del efecto del pionero. Unos segundos más tarde, apareció en su mano un pergamino dorado pálido. Hewkingan comprobó las propiedades de esta cosa y descubrió que era un accesorio especial. Insignia potencial, desbloquea una habilidad oculta de la profesión actual y desaparece después de usarse una vez. ¿Habilidades ocultas? Hewkingan se sorprendió un poco, pero sin dudarlo demasiado, inmediatamente decidió usarlo. Inmediatamente después, aparece un mensaje del sistema. Desbloquea la habilidad oculta del nigromante, Death Grab. Death Seas, el enemigo que matas te proporcionará un botín adicional y el botín ingresará directamente al espacio nigromántico. Al mismo tiempo, Hewkingan sintió que parecía haber algo extra en su espacio nigromántico. Obviamente, después de que mataron a los zombies de afuera, el botín se llevó directamente al espacio nigromántico. Sacó el trofeo y descubrió que era un pequeño trozo de hueso oscuro. Material ordinario asterisco 1 se puede utilizar para fabricar equipos ordinarios. Hewkingan quedó atónito por un momento, y luego una sonrisa apareció lentamente en la comisura de su boca. Antes, todavía estaba preocupado por dónde conseguir los materiales y dibujos que Chen Yuti necesitaba. El resultado ahora es bueno, los materiales están ahí. Capítulo 32 No se puede saber de dónde viene este pequeño trozo de hueso. Si no miras con atención, pensarías que es una piedra. Pero a Hewkingan no le importaba. De todos modos, esta habilidad no requería ningún consumo de energía y era completamente equivalente a recoger materiales gratis. Ahora que tengo un lugar donde vivir, lo más importante que puedo hacer además de mejorar mi fuerza es buscar dónde conseguir los planos del equipo. Sin embargo, esto no se puede apresurar, Hewkingan sólo puede esperar tener suerte. Es hora de comer. Aquí no have a jail. Conformémonos con ella. En este momento, Chen Yutin colocó una olla sobre la mesa y luego colocó dos pares de palillos sacados de la olla caliente que se autocalentaba al lado. Hewkingan se acercó y descubrió que la olla era en realidad una mezcla de albóndigas calientes y algunas bolsas de verduras deshidratadas. Si tengo que decirlo, esto debería llamarse. ¿Malatang? ¿Es esto en lo que has estado trabajando durante casi una hora? Hewkingan movió las comisuras de la boca y miró a Chen Yutin con incredulidad. Chen Yutin todavía llevaba su camisón en ese momento y explicó con expresión avergonzada. Yo no he cocinado en mucho tiempo y los ingredientes son limitados. Lo pensé durante mucho tiempo antes de preparar esta olla de comida. Hewkingan no dijo nada más y se sentó a disfrutar de esta rara comida caliente. Afortunadamente, todas estas cosas eran productos semiacabados y sabían bastante bien. Hewkingan se comió la mitad de la olla solo. Hewkingan dejó los palillos, se recostó en el sofá y usó la visión de los muertos para controlar los esqueletos y explorar los alrededores. Chen Yutin no se quejó en absoluto, simplemente empacó sus cosas y comenzó a limpiar la sangre del suelo. Es una mujer inteligente y sabe que lo que necesita en este momento es demostrar valor. Después de hacer todo esto, se sentó junto a Hewkingan y miró a Hewkingan, que parecía estar dormido, un poco aturdido. Parece tener más o menos la misma edad que yo. ¿Por qué no tiene la inmadurez y la juventud de su edad? Miró las pestañas de Hewkingan que temblaban ligeramente y de repente sintió curiosidad por el pasado de este hombre. En este momento, Hewkingan de repente abrió los ojos y la miró a los ojos. ¿Por qué me miras? Hewkingan estaba un poco confundido. La cara de Chen Yutin se puso roja, pero rápidamente explicó. Solo somos dos en la habitación. Si no te miro, ¿a quién estás mirando? Hewkingan lo pensó y sintió que no parecía haber ningún problema. Luego, inmediatamente corrió a su habitación y se puso la ropa vieja que estaba manchada de sangre. Chen Yutin preguntó apresuradamente, ¿a dónde vas? Sal y vuelve pronto. Dejaré esqueleto cerca de la casa. Después de que Hewkingan terminó de hablar, salió corriendo de la habitación. Cuando estaba dejando que el esqueleto buscara en el área hace un momento, descubrió a una persona extraña. En otras palabras, no sabía si se trataba de un ser humano. Porque cuando encontró a la otra parte, había varios zombies alrededor, pero ninguno lo atacó. Pero este hombre no atacó el esqueleto, solo vio el esqueleto de Hewkingan matar a los zombies y luego continuó parado allí. Vagamente sintió que esta persona era la razón por la cual este lugar era tan diferente. Pronto, Hewkingan, protegido por los esqueletos, llegó al lugar donde había encontrado al hombre. Este es un hombre gordo, sin fluctuaciones en su cuerpo, con una mirada de buen corazón como una persona común y corriente. Sin embargo, la gente corriente no puede permanecer inmóvil entre los zombies sin cambiar de expresión. ¿Quién eres? ¿O eres un humano? Hewkingan se detuvo lejos y le preguntó al hombre con cautela. Al escuchar la voz de Hewkingan, el hombre gordo giró lentamente la cabeza y mostró una sonrisa amable cuando lo vio. Finalmente, un jugador me encontró. ¿Quieres comprar algo? Chico. Hewkingan quedó atónito y fue a comprar algo. Antes de que pudiera pensar en ello, la otra parte sacó muchas cosas de la nada y las colocó frente a él. El espacio abierto frente a él estaba muy limpio, como si ningún zombie hubiera puesto un pie en él. Hewkingan frunció el ceño y miró a la otra parte durante mucho tiempo, pero descubrió que no obtuvo ninguna información. ¿No es un monstruo? ¿Podría ser un jugador? El hombre gordo obviamente vio la vacilación de Hewkingan e inmediatamente explicó. Puedes entender que soy un comerciante de dispositivos móviles en este juego, especializado en negocios para profesionales poderosos. Hewkingan miró el montón de cosas frente a la otra parte, todavía vacilante. El gordo parecía un poco indefenso. Inmediatamente rebuscó entre las cosas que tenía delante y le arrojó una bola de tela negra a Hewkingan. Es la primera vez que nos vemos, quiero hacer amigos y te lo daré. Hewkingan quería esconderse, pero descubrió que esta cosa parecía tener conciencia autónoma y voló directamente frente a él. Sin embargo, sus cejas se relajaron cuando vio las propiedades de esta cosa. Capa de respiración, plata nivel cero. Efecto, el usuario puede ser inmune a la mayoría de las habilidades de detección y reducir su propia presencia. Hewkingan se sorprendió primero de que el nivel de uso de esta cosa fuera el nivel cero y luego vio la palabra plata. ¿Esto significa equipos de mayor calidad? Tuvo una vaga sospecha y dudó unos segundos antes de aceptar el regalo. Cuando el gordo vio que había aceptado las cosas, inmediatamente sonrió aún más feliz. Saludó e indicó a Hewkingan que se acercara a él y mirara los productos. Hewkingan no dudó esta vez y se acercó directamente. Porque se dio cuenta de que había un problema que la otra parte quería resolver y definitivamente no era algo a lo que pudiera resistirse. Echó un vistazo a la apariencia del hombre gordo, su rostro regordete y sus ojos pequeños, que parecía un especulador estándar. Luego, miró lentamente los productos en el suelo. Como resultado, descubrió con cierta impotencia que sólo podía ver un montón de signos de interrogación. Amigo, ¿qué debo comprar y preparar? El gordo se frotó las manos, parecía una oveja gorda. Hewkingan dijo a regañadientes que no podía ver la información del producto y luego el hombre gordo le dio unas palmaditas en la cabeza y dijo. Ups, olvidé que este era el comienzo del juego, lo siento. Luego, agitó la mano y todos los productos en el suelo desaparecieron e inmediatamente comenzó a mirar a Hewkingan. Hewkingan estaba un poco cauteloso, dio un paso atrás y dijo, ¿qué quieres que haga? El gordo se rió entre dientes y explicó. Déjame echar un vistazo a tu profesión. Hay muy pocas cosas que los jugadores novatos puedan usar. Déjame ver si hay algo adecuado para ti. Sin embargo, en dos segundos, su expresión cambió ligeramente. Ocultó bien su expresión, luego mostró una expresión de disculpa y dijo. Oh, lo siento mucho. No hay productos adecuados para ti esta vez. Me aseguraré de hacerlo la próxima vez. Hewkingan movió la comisura de la boca, este hombre gordo era realmente extraño. Sin embargo, pensó en algo e inmediatamente preguntó. Por cierto, ¿tienes aquí los planos del equipo? El gordo se quedó atónito por un momento, asintió y luego preguntó con curiosidad. Hay planos de equipos, pero no deberías poder usarlos, ¿verdad? Está bien, tengo un amigo que me necesita. El gordo asintió e inmediatamente sacó algunos dibujos gastados de la nada. Echemos un vistazo. Todos son dibujos de equipos ordinarios. Hewkingan captó otra palabra nueva, equipo ordinario. Finalmente hizo la pregunta que acababa de surgir. Además del nivel de uso, ¿este equipo tiene otras clasificaciones? El gordo asintió e inmediatamente explicó. Sí, el equipo ordinario es el equipo más básico, con efectos promedio y sin efectos especiales. Además, hay hierro negro, bronce, plata, oro, diamantes y equipo inmortal. Pero estas cosas están demasiado lejos para ti ahora, así que es mejor elegirlas primero. Hewkingan asintió y, de repente, sacó la tela negra que tenía en la mano y la miró. Este hombre gordo me regaló un equipo plateado cuando se conocieron. Capítulo 33. El gordo parecía saber lo que estaba pensando Hewkingan, agitó la mano y dijo. Está bien, todos somos amigos. Solo recuerda buscarme cuando compres en el futuro. Hewkingan lo miró y preguntó dubitativo. No eres el único hombre de negocios. El gordo suspiró, asintió y dijo. Sí, hay demasiada presión y si el rendimiento no está a la altura, será difícil para nosotros lograrlo. Hewkingan se sintió cada vez más confundido. ¿Por qué este chico se sentía tan extraño? El gordo no dijo nada más, solo instó a Hewkingan a elegir productos. Hewkingan lo miró durante mucho tiempo y finalmente encontró el único plano del equipo que le resultó útil. Dibujo de equipo, armadura de entrenamiento. Nivel de equipo, 5. Requisitos de producción, materiales ordinarios asterisco 100. Hewkingan de repente se sintió un poco enfermo. No había reunido 100 materiales comunes en total. Afortunadamente, había un flujo constante de zombies afuera, por lo que pudo recogerlos lentamente. Después de ver a Hewkingan seleccionar los productos, el gordo se frotó las manos y estiró dos dedos. Dos cristales mágicos. Cuando hayas recolectado suficientes, di mi nombre y apareceré. ¿Cristal mágico? Sí, encontrarás este tipo de cosas después de matar a algunos enemigos poderosos. Por cierto, llámame Fatty. El gordo se rió de manera extraña, luego se dio la vuelta frente a Hewkingan y se alejó. Hewkingan vio con sus propios ojos que su figura se volvió cada vez más débil hasta que desapareció por completo. ¡Qué gordo más raro! Hewkingan miró a su alrededor. En este momento, los zombies en esta área básicamente fueron eliminados y él regresó a donde vivía. Sin embargo, cuando regresó a su residencia, estaba equipado con una capa que contenía el aliento. Abrió la puerta en silencio y encontró a Chen Yuting sentado aturdido en el sofá. Hewkingan caminó directamente hacia ella, bajó los pasos y luego se paró a su lado. Quería ver hasta qué punto este equipo podía reducir la sensación de presencia. Como resultado, pasaron cinco minutos y Chen Yuting no miró mientras se estiraba y pasó a su lado como si estuviera viendo un mueble. Sin embargo, en dos segundos, Chen Yuting de repente se dio la vuelta y pareció darse cuenta de que algo andaba mal. Inmediatamente después, ella saltó asustada. ¡Ah! ¿Cuándo volviste? En este momento, la belleza de Chen Yuting palideció y sintió que su corazón estaba a punto de saltar. No es que sea tímida, es sólo que una persona apareció de repente detrás de ella sin previo aviso. La gente da miedo, pero pueden asustarla hasta la muerte. Hewkingan se rió, luego señaló la bata de baño de la otra parte y dijo. Cuida tu imagen. Chen Yuting miró hacia abajo y se sonrojó de inmediato. Vi que su bata de baño estaba un poco holgada debido a su comportamiento en ese momento. Aunque no se expusieron partes privadas, también quedó expuesta a una gran área de piel blanca como la nieve. Inmediatamente se envolvió fuertemente en su bata de baño, miró a Hewkingan y corrió de regreso a la habitación. Hewkingan la detuvo, le arrojó los dibujos del equipo y le dijo. A partir de hoy tenemos que empezar a trabajar. Chen Yuting tomó el plano del equipo, lo miró y levantó la cabeza sorprendida. ¿De dónde sacaste eso? Recogido. Chen Yuting se ahogó de inmediato, pero no dijo nada más y simplemente continuó. Pero no tenemos los materiales, así que todavía no puedo utilizar mis habilidades profesionales. Hewkingan sonrió e inmediatamente colocó muchos huesos pequeños que había obtenido antes en el sofá. Chen Yuting tomó uno y lo miró con curiosidad durante mucho tiempo. Hewkingan miró su mirada curiosa sobre el bebé y de repente se sintió un poco raro. ¿Aún estás en el nivel 1? ¿Puedes fabricar equipos de nivel 5? Sí, pero la tasa de éxito será muy baja. Bueno, está bien. Los materiales no son un problema. Puedes gastar lo que quieras. Chen Yuting asintió. Aunque llegó varios días más tarde que los demás, todavía estaba un poco emocionada ante la idea de poder usar habilidades sobrenaturales. Sin embargo, miró los materiales en sus manos y miró a Hewkingan con cierta curiosidad. ¿Qué tipo de material es este? Parece piedra, pero es muy ligero. Huesos de zombi. Hewkingan dejó una palabra e inmediatamente se dio la vuelta y regresó a su habitación. Sin embargo, antes de dar dos pasos, escuchó un grito detrás de él. Ah. Maestro, ¿estamos pensando demasiado en matar a este zombi tirano? En el segundo piso de un edificio de enseñanza en el área C, un niño miró a un zombi tirano que estaba abajo y dijo con algo de miedo. Un hombre de mediana edad suspiró, pero aún así dijo con firmeza. No, tenemos que matarlo, los zombis son cada vez más fuertes. Ayer, solo algunos de los zombis alcanzaron el nivel 3, pero hoy la mayoría de ellos han alcanzado el nivel 3. Si esto continúa, este zombi tirano definitivamente se volverá más fuerte. Detrás de él, muchos estudiantes estaban sentados juntos en desgracia, escuchándolo seriamente. Su nombre es Doantao, tutor universitario. El día que comenzó el juego, estaba celebrando una reunión de clase para los estudiantes, pero fue bloqueado por zombis. Sin embargo, aunque solo consiguió un arquero profesional común y corriente, encontró una caja en el salón de al lado. Después de abrirlo, en realidad había un equipo de arco de madera adentro. Este arco no requiere arcos ni flechas, porque disparar flechas requiere sus puntos mágicos. Fue precisamente con este arco y flecha que pudo llevar a los estudiantes a matar muchos zombis y obtener muchos suministros en los últimos días. Pero los zombis son cada vez más fuertes. Esta mañana, descubrió que la mayoría de los zombis que lo rodeaban habían alcanzado el nivel 3. Lo que más le preocupaba era el zombi tirano que seguía deambulando escaleras abajo. Si este tipo también se vuelve más fuerte, no está seguro de poder llevar a los estudiantes a permanecer a salvo. Afortunadamente, a través de su continua caza de zombis en los últimos días, alcanzó el nivel 5. Su poder de combate actual es de 85 puntos, que es más fuerte que el del taran zombie. Debería poder derrotar al oponente. Además, tras alcanzar el nivel 5, además del disparo de precisión inicial, tiene otra habilidad de golpe explosivo. Él comprende profundamente que este es un juego desarrollado a partir de la realidad, y eso no significa que un mayor poder de combate definitivamente matará al oponente. Si no puede lidiar con este zombi tirano rápidamente, será aplastado instantáneamente cuando se acerque. La clase cuerpo a cuerpo debería bajar y prepararse primero. Los guardias con escudos equipados con escudos están listos para subir en cualquier momento. Solo tenemos una oportunidad. Los zombis comunes que los rodeaban han sido asesinados por etapas y ahora lo único con lo que hay que lidiar es con este zombi tirano. Unos minutos más tarde, los estudiantes de abajo estaban listos. Doantao respiró hondo, tensó su arco largo y se preparó para disparar. En ese momento ocurrió un cambio repentino. De repente se escuchó un sonido de batir de alas en el cielo, y luego, sombras como luces grises se precipitaron directamente hacia el zombi tirano en el suelo. Doantao se quedó atónito de repente porque vio que las luces grises no eran armas, sino gorriones del tamaño de gatos domésticos. Sí, estaba bastante seguro de haberlo visto bien, era un gorrión. Sin embargo, estos gorriones parecen haber aumentado de tamaño en proporción y sus picos todavía brillan con un brillo intenso. Lo más importante es que Doantao puede ver la información sobre esto. Gorrión mutado, nivel 3. Poder de combate, 40. Introducción, cuando los gorriones adquirieron un poder poderoso, es posible que su comida también haya cambiado. En el nivel 3, en realidad tiene 40 puntos completos de efectividad en combate. Además, cuando Doantao miró la introducción, tuvo una vaga premonición en su corazón. Mientras estaba distraído, de repente sintió una sombra gris corriendo hacia él. Inmediatamente dobló su arco y disparó una flecha, pero sólo asustó a la sombra gris. Pero entonces, el rugido de los zombis se escuchó abajo, y… los gritos de sus alumnos. Capítulo 34 Sube. Peligro. Doantao inmediatamente se dio cuenta de que sus estudiantes también fueron atacados por estos gorriones mutantes y quiso dejarlo subir. Pero cuando miró a los estudiantes de abajo, descubrió que un estudiante ya estaba muerto. Su corazón fue traspasado y cayó al suelo impotente. Los pocos estudiantes que aún estaban vivos se asustaron de inmediato y retrocedieron. El ataque de este gorrión mutante fue mucho más aterrador que el de los zombis. Los zombis al menos pueden ver claramente los movimientos de ataque y ya están familiarizados con este monstruo. Pero este gorrión mutado casi sólo podía ver una sombra gris, y luego sintió dolor. Varios gorriones mutados picotearon al muerto en el pecho y le quitaron el corazón. Y estos gorriones mutantes no parecen ser exigentes con la comida, y algunos de los zombis de los alrededores también se han convertido en sus objetivos. Sal al pasillo rápidamente y cierra la puerta. La voz de Doan Tao hizo que los estudiantes se calmaran un poco. Rápidamente se retiraron al pasillo y cerraron la puerta con fuerza. Estos gorriones no los persiguieron profundamente, simplemente cambiaron sus objetivos a los zombis de afuera. Doan Tao observó impotente cómo estos gorriones mutantes picoteaban al zombi tirano hasta matarlo. Probablemente todo el proceso tomó menos de un minuto. Aunque algunos gorriones mutantes fueron capturados y destrozados por los zombis tiranos, de hecho fue el grupo de gorriones mutantes el que ganó al final. Maestro, ¿qué, qué está pasando? Una niña miró temblando a los gorriones fuera de la ventana, sintiendo que sus piernas estaban un poco débiles. Finalmente aceptó a los monstruos repugnantes y aterradores como los zombis, pero aquí viene este gorrión mutado que es tan rápido como un fantasma. ¿Podría ser que sólo pudiera morir en esta desesperación que se acercaba? Doan Tao miró a los gorriones mutados que aterrizaron sobre los zombis tiranos y dijo con voz profunda, Si esos grupos de luz dorada pueden permitirnos hacer carreras, también es posible provocar mutaciones en estos animales. Pero, ¿por qué no apareció al principio y no apareció hasta varios días después? No lo sé, Doan Tao negó con la cabeza, tal vez sea porque las estructuras de los humanos y los animales son algo diferentes. Estos gorriones mutados comieron muy rápido y pronto el cadáver del estudiante y el cadáver del zombi en el suelo fueron picoteados limpiamente. Justo cuando Doan Tao pensó que estaban a punto de irse, de repente encontró a esos gorriones mutados batiendo sus alas y volando. Su altura de vuelo no es alta y sus cabezas apuntan en dirección al segundo piso donde se encuentran. Una mala premonición pasó por el corazón de Doan Tao e inmediatamente les dijo a los demás, Corre. No están llenos. Pero tan pronto como terminó de hablar, los gorriones mutados atravesaron el cristal como balas de cañón. El vidrio que había experimentado el viento y la lluvia era como una capa de papel de seda en ese momento, rompiéndose uno tras otro con gritos. Los fragmentos de vidrio eran como pétalos que caían sobre la alfombra de sangre, deslumbrantes y afilados. Doan Tao observó impotente como sus alumnos caían uno tras otro, pero no pudo hacer nada. Disparó una flecha y sujetó a la pared a un gorrión mutante que estaba picoteando a su alumno. Pero había tantos gorriones mutantes que sus armas cayeron al suelo. Cerró los ojos y esperó con resignación que llegara la muerte. No es que no quiera resistir, es solo que la velocidad del gorrión mutante es demasiado exagerada. Después de trabajar duro durante tantos días, al final todavía no puedo escapar de la muerte, jaja. Pensó con cierto autodesprecio, pero no sintió ningún dolor. Al mismo tiempo, escuchó el sonido de un batir de alas que se desvanecía. Cuando abrió los ojos, él y todos los estudiantes que habían reprobado eran los únicos que quedaban en la sala. Antes de que tuviera tiempo de pensar en lo que estaba pasando, de repente vio que se abría la puerta del aula. Luego, una figura esbelta vestida con una capa negra y una niña pálida entraron lentamente desde afuera. —¿Quién eres? ¿Estás aquí para salvarnos? Doantao se dio cuenta de que el gorrión mutado que volaba hace un momento debería estar relacionado con esta persona. El hombre de la capa negra sacudió la cabeza y preguntó sin rodeos. —Soy un estudiante. ¿Tienes un sacerdote aquí? —Dale una habilidad de disipación. El hombre de la capa negra es Heu Kingan y la chica a su lado es, naturalmente, Chen Yutin. Doantao gimió e inmediatamente se volvió para mirar a los estudiantes que habían caído al suelo. Una chica que parecía delicada y frágil cubrió el agujero ensangrentado en su brazo, apretó los dientes y se acercó para usar una habilidad de dispersión con Chen Yutin. Heu Kingan se volvió para mirar a Chen Yutin y le preguntó, ¿Estás listo? Ok, gracias. La voz de Chen Yutin era un poco avergonzada. La razón por la que necesitaba las habilidades de dispersión del sacerdote era porque estaba infectada. No es que haya sido atacada por zombies, pero cuando se estaba duchando esta mañana, de repente recibió un mensaje. Advertencia, ha sido infectado con toxina zombie. Si no lo eliminas dentro de las 24 horas, comenzarás a transformarte en un zombie. Estaba tan asustada que se detuvo y fue a ver a Heu Kingan para contarle su historia. Heu Kingan no se sorprendió, porque también recibió este recordatorio cuando se duchó por la mañana. Sin embargo, antes de que Heu Kingan tuviera tiempo de preocuparse, la energía no muerta en su cuerpo fluctuó repentinamente. En solo un segundo, el mensaje desapareció. Heu Kingan estaba pensando en ese momento que su energía negromántica debería haber ayudado a eliminar la toxina zombie. Pero lo intentó, pero no pudo ayudar a Chen Yutin a eliminar la toxina zombie. Entonces, bajo la protección del esqueleto, los dos comenzaron el proceso de búsqueda de un sacerdote. Mientras estaba de viaje, Heu Kingan también asaltó algunas tiendas, por lo que no tendría que preocuparse por las necesidades diarias por un tiempo. Al mismo tiempo, también era consciente de dos problemas. La primera es que el sistema de conservación del agua está contaminado y el uso del agua definitivamente se convertirá en un problema en el futuro. Aunque no se vería afectado, cuando pensó en remojar los cadáveres de los zombies en el agua que usó, aún así se resistió desde el fondo de su corazón. El segundo problema son los animales mutantes que aparecieron esta mañana. No solo se encontró con gorriones mutantes, sino también con otros animales mutantes. Incluso conoció a un gato mutante. Pero lo que lo sorprendió fue que estas criaturas mutadas atacarían activamente a zombies y humanos, pero huirían cuando él se acercara. Parecía que estaba evitando alguna estrella malvada. Heu Kingan también se sentiría incómodo cuando estuviera cerca de esas criaturas mutadas. Ese sentimiento es algo similar al estado del profesional del hijo de la naturaleza cuando usa sus habilidades. Heu Kingan pensó por un momento y se le ocurrió una posibilidad. La energía vital de estas criaturas mutadas es demasiado grande, por lo que se odian con él, el nigromante. Cuanto más pensaba en ello, más sentía que estaba bien, pero también estaba un poco indefenso. Todo esto es carne y ni siquiera puedo acercarme a ellos. Ha estado comiendo comida preparada durante mucho tiempo y tiene algunos antojos de este tipo de comida fresca. Pensando en esto, Heu Kingan suspiró, luego sacó un paquete de gasa de sus brazos y se lo entregó a la chica que acababa de liberar la habilidad. La niña quedó atónita por un momento y luego comprendió que se trataba de un regalo de agradecimiento de la otra parte. Al ver que la niña comenzaba a vendar la herida con una gasa, Heu Kingan se dio la vuelta y se fue. En ese momento, Doan Tao, que había estado observando a Heu Kingan desde un lado, de repente dijo. El hecho de que estés aquí significa que debes tener algo de fuerza. ¿Quieres cooperar con nosotros y esperar juntos el rescate de los militares? Heu Kingan lo miró, sus ojos profundos bajo la capa negra hacían que la gente se sintiera un poco culpable. Dio sinceridad en el rostro de Doan Tao, por lo que preguntó con curiosidad. ¿Por qué piensan todos que alguien vendrá a salvarlos? Doan Tao no habló, pero sacó una radio exquisita de su bolsillo. Encendió la radio y la ajustó unas cuantas veces y luego el sonido de una corriente eléctrica llegó desde el interior. Depuró por un tiempo y justo cuando Heu Kingan se estaba impacientando un poco, de repente escuchó una voz intermitente proveniente de la radio. Todos los supervivientes, por favor no, pierdan la esperanza de vivir, el ejército inicialmente ha restablecido el orden. Aunque nuestra tecnología, las armas han perdido su efectividad, pero los profesionales también nos han dado el poder de luchar contra los desastres. Las instalaciones de la red han quedado paralizadas. Solo así podemos difundir la noticia. Por favor, uníos para superar este momento difícil, esperando el rescate de los militares en todas partes. Esto es un desastre para toda la humanidad, por favor no te rindas. Por favor, vive. Capítulo 35 Heu Kingan quedó atónito. Miró la radio que la otra persona tenía en la mano y preguntó. ¿Cuándo recibiste esta noticia? Doan Tao miró la radio que todavía reproducía ese pasaje, suspiró suavemente y dijo. Anoche encendí mi teléfono y mi radio todos los días, pero no esperaba escuchar este mensaje ayer. De la conversación de ahora, no es difícil descubrir que incluso las señales de transmisión son extremadamente difíciles de difundir ahora. Sin embargo, Heu Kingan no tuvo muchas fluctuaciones. No creía que alguien vendría pronto a rescatarlos. En otras palabras, sus experiencias desde la niñez hasta la edad adulta le hicieron elegir creer solo en sí mismo. Heu Kingan gimió y luego se preparó para irse con Chen Yutin. Chen Yutin vaciló por un momento, no dijo nada y lo siguió apresuradamente. Doan Tao todavía estaba tratando de ganárselo y dijo. ¿Eres tan poderoso que definitivamente puedes esperar con nosotros hasta el rescate? ¿No piensas más en eso? Heu Kingan no habló, solo agitó las manos, dejando una figura desamparada detrás de él. Después de caminar un poco, Chen Yutin preguntó. ¿Qué vas a hacer? Heu Kingan la miró, luego sonrió y preguntó. Langzai, ¿qué más podemos hacer? ¿Realmente no crees que el apoyo llegue pronto, verdad? Pero la transmisión de hace un momento. Heu Kingan se rascó la cabeza, señaló un pájaro mutado que volaba en el cielo y dijo. Mira estas cosas, ¿crees que son fuertes? Chen Yutin asintió. Si no fuera por Heu Kingan, tal vez ni siquiera se atrevería a salir. ¿Entonces crees que los humanos son las criaturas más numerosas de este mundo? Chen Yutin quedó atónito. De repente se dio cuenta de este problema. En la Tierra, aunque los humanos siempre han afirmado ser los dueños de la Tierra, solo pueden hacerlo con el apoyo de productos de alta tecnología. Si solo hablamos de la efectividad en el combate de humanos y animales, los humanos definitivamente no ocupan un lugar destacado. Es más, ahora los animales están bendecidos con poderes misteriosos como antes. Mientras Heu Kingan caminaba, de repente vio una rama balanceándose y luego moviéndose hacia un lado. Entrecerró los ojos, con una mirada de sorpresa en sus ojos. Parece que no solo los humanos y los animales, sino también algunas plantas han sufrido algunas mutaciones. Sin embargo, estos animales y plantas mutados parecían odiar su aura y no se atacaban a sí mismos como atacaban a los zombies y otros humanos. Vamos, ¿dónde está el área de agua embotellada en el área C que mencionaste antes? Vamos a buscar un poco de agua y traerla de regreso. Heu Kingan se volvió para mirar a Chen Yutin y la llamó para que saliera de su aturdimiento. Ay, por aquí. Media hora después, Heu Kingan llevó a Chen Yutin a una tienda que tenía escrito Agua embotellada Xiaosu. Había varios carros pequeños al lado de la tienda y sobre ellos había varios barriles de agua que casi goteaban. La razón por la que Heu Kingan vino aquí es muy simple. Este lugar se encarga de la distribución de agua embotellada para la mitad de la escuela. Mientras se vacíe el agua aquí, no tendrá que preocuparse por los recursos hídricos durante mucho tiempo. Heu Kingan dejó cinco esqueletos afuera para proteger y entró directamente con los esqueletos restantes y Chen Yutin. Había algunos zombies perdidos adentro y Heu Kingan los puso a dormir con entusiasmo. Luego, pasó más de una hora vaciando toda el agua aquí. Cuando estaba a punto de irse, de repente arqueó las cejas. Me actualicé. Bajo la constante matanza de sus esqueletos, Heu Kingan finalmente alcanzó el nivel 8. Además de aumentar el valor mágico en 20 puntos, Heu Kingan descubrió de repente que el fuego de su alma le había dado otra habilidad activa. Técnica del espolón óseo. Consume 10 puntos mágicos para liberar un espolón óseo para atacar al enemigo. Heu Kingan usó casualmente la técnica del espolón óseo en un zombie en la distancia y vio una energía de color blanco grisáceo condensada instantáneamente y convertida en un espolón óseo de unos 20 centímetros. Entonces, el espolón óseo voló directamente hacia el zombie. Con un silbido, los espolones óseos pasaron por la cabeza del zombie, lo que provocó que el zombie girara lentamente la cabeza. Inmediatamente después, el zombie vio la presa aquí y corrió hacia ella arrastrando su cuerpo mutilado. Du Qingan no dejó que el esqueleto actuara, se burló y arrojó otro espolón óseo. El segundo, el tercero, el cuarto. Cuando se arrojó el séptimo, el zombie ya había corrido unos 10 metros delante de Heu Kingan. Chen Yuting se encogió detrás de Heu Kingan y dijo con incertidumbre. Estás probando la capacidad del zombie para esquivar. El rostro de Heu Kingan se oscureció y luego volvió a arrojar un espolón de hueso al zombie. Vacío de nuevo. Du Qingan estaba furioso y pidió a los chicos esqueleto que corrieran hacia adelante y cortaran al zombie en pedazos. Después de calmarse, Heu Kingan convocó al octavo esqueleto y luego lo transformó en un esqueleto berserker. Los esqueletos berserker actuales son todos seres de nivel 8 y son generales feroces con 400 de salud y 120 de poder de combate. Sin embargo, Heu Kingan descubrió un problema. ¿Mi esqueleto berserker parece tener una sola habilidad? Actualmente tiene demasiadas habilidades, incluidas Pioneer, Deathrattle Summons, Necronomicon, Vision of the Daddy Bones Purr. Incluso contando sólo las habilidades de combate, todavía quedan dos. Él no lo creía en absoluto. Como profesión épica, el berserker sólo tenía una habilidad en el nivel 8. Entonces, sólo hay una razón para tal resultado. Al recopilar características de habilidades para tu propio talento de imitación, sólo puedes copiar las habilidades que posee actualmente la otra parte. Aunque al principio pensé que era una desventaja, tiene sentido si lo piensas detenidamente. Si realmente puedes copiar completamente la profesión del oponente, entonces se puede decir que tu propio talento es invencible. Pero aún así, Heu Kingan sintió que su talento ya era increíble. Revisó su tablero y descubrió que su valor de salud todavía era de sólo 20 puntos. Sin embargo, su efectividad en combate ha mejorado mucho esta vez. Originalmente, su poder de combate de nivel 8 debería ser de 50 puntos, pero ahora su poder de combate ha alcanzado los 140 puntos. Junto con los 10 puntos agregados por el bastón de aprendiz, ahora tiene 150 puntos completos en poder de combate. El surgimiento de la habilidad del espolón óseo también le dio a Heu Kingan algunos otros métodos de ataque además del esqueleto. Además, es un método de ataque de largo alcance. Sin embargo, Heu Kingan no pudo evitar sentirse un poco preocupado cuando pensó en su precisión en este momento. No hay otra manera, sólo practica más la cocina. Justo cuando Heu Kingan estaba aturdido, de repente vio a un grupo de personas saliendo corriendo de una esquina no muy lejos. Este grupo de personas parecía aterrorizado, pero obviamente estaban en cierto nivel. Cooperaron tácitamente, mataron a todos los zombies en el camino y luego corrieron hacia Heu Kingan. Cuando vieron el esqueleto, obviamente quedaron atónitos por un momento. No fue hasta que vieron a dos personas vivas que se dieron cuenta de que ésta debería ser la habilidad de los profesionales. Evitaron un poco a Heu Kingan y les recordaron. Hermano, corre. Hay un gato mutante persiguiéndonos. Después de decir eso, el grupo de personas se escapó sin mirar atrás, como si tuvieran miedo del gato mutante. Chen Yutin parecía un poco divertida al ver al grupo de personas que huían, pero sabía que esas criaturas mutadas parecían odiar a Heu Kingan. Heu Kingan, naturalmente, tuvo la misma idea, por lo que no huyó, sino que miró hacia la esquina donde apareció el grupo de personas. Unos segundos más tarde, apareció una figura enorme en el campo de visión de Heu Kingan. Este gato mutado, es un gato mencún mutado, ¿verdad? Las pupilas de Heu Kingan se encogieron repentinamente porque descubrió que este gato mutante resultó ser una existencia de nivel 10. Gato mutado, nivel 10, elite. Poder de combate, mil. Introducción, cuando el cazador natural sufre mutaciones desconocidas, el destino de la presa parece haber sido determinado. Antes de que Heu Kingan pudiera pensar en el significado de la palabra elite, de repente sintió una sensación de crisis que lo hizo temblar. Vio que el gato mutado, que medía al menos dos metros de largo, estaba postrado y mirándolo fijamente. Heu Kingan sintió que todos los pelos de su cuerpo se erizaron. Con 1.000 puntos de poder de combate, definitivamente era la criatura más fuerte que jamás había visto. Chen Yuting también se dio cuenta de que este gato mutante parecía diferente de las criaturas mutantes anteriores. Tragó y preguntó en voz baja. No nos atacará, ¿verdad? Siento que estas criaturas mutadas quieren mantenerse alejadas de ti. Heu Kingan tarareó suavemente. No se atrevió a hacer demasiado ruido por miedo a que el gato mutante lo malinterpretara. Está bien, estas criaturas mutadas me odian, no atacarán. Heu Kingan pensó así y de repente sintió que su corazón daba un vuelco. Estas criaturas mutadas se odian a sí mismas, por lo que sienten su propia aura y huyen lejos. Sin embargo, las criaturas mutadas que vi antes eran todas más débiles que yo. Cuando la emoción de disgusto llegue al extremo, huirás cuando no puedas vencerlo y cuando puedas vencerlo. Heu Kingan tragó saliva y de repente vio al gato mutado frente a él pateando el suelo y corriendo hacia él. Esta criatura mutante de élite de nivel 10 quiere suicidarse. Lo estás escuchando en otaku audionovelas. Capítulo 36. Heu Kingan sintió como si estuviera encerrado y el primer pensamiento en su mente fue esperar la muerte. Pero al segundo siguiente, se mordió la lengua y se despertó. Primero te escondes en la casa y no haces ningún sonido. Heu Kingan empujó a Chen Yutin a la tienda hace un momento y luego ordenó a los esqueletos que rodearan al gato mutante frente a ellos. En ese momento, podía convocar 10 esqueletos y todos eran esqueletos berserker. Cada esqueleto tiene un poder de combate de 120 puntos. Es imposible matar al gato mutante, pero si es solo para resistir el ataque del oponente, Heu Kingan cree que puede intentarlo. Una luz roja surgió de todos los esqueletos al mismo tiempo, que fue el efecto de la activación de la habilidad Perserker Blessing Bloodland. Cuando el gato mutado encontró el primer esqueleto, inmediatamente lo abofeteó con sus garras. El escudo del esqueleto gigante lo bloqueó, pero al segundo siguiente, el cuerpo del esqueleto voló hacia atrás. Al mismo tiempo, apareció inmediatamente una hilera de rasguños profundos en el escudo. El rostro de Heu Kingan estaba sombrío. Vio que su esqueleto había perdido casi la mitad de su energía y sangre en un instante. Esto todavía tiene el efecto de defensa con escudo. Si le dispararan directamente, se estima que este esqueleto nunca podrá realizar el segundo movimiento. Los otros esqueletos también encontraron una oportunidad y lanzaron sus hachas con fuerza hacia el gato mutado. Sin embargo, el gato mutado no sangró en absoluto, solo tenía algunos rasguños en el pelaje. Heu Kingan no podía ver cuánto había disminuido la salud del monstruo, pero sabía que el daño al oponente era mínimo. Tengo que arrastrarlo a un grupo de zombis para luchar. Heu Kingan tomó esta impactante decisión casi al instante. No buscaba la muerte. Tu propio esqueleto puede reparar heridas con la ayuda de energía nigromántica. Mientras mates a los zombis, tu propio esqueleto puede triturar lentamente al gato mutado hasta matarlo. Pero en este momento, solo 10 esqueletos que entran a la batalla al mismo tiempo pueden contener al gato mutante, de lo contrario, serán derrotados uno por uno. Se puede decir que mientras estos esqueletos tengan alguna intención de retirarse, los gatos mutantes encontrarán la oportunidad de escapar. Por un momento, dejando que estos esqueletos tomaran la retaguardia, le vino a la mente la idea de escapar con Chen Yutin. Pero al momento siguiente, esta idea fue inmediatamente extinguida por él. La última vez que fue atacado y asediado por zombis tiranos, no tuvo más remedio que dejar que los esqueletos ocuparan el asiento trasero. Además, también intentó escapar con el esqueleto en ese momento. Pero esos esqueletos eran como los soldados más leales, lanzando ataques suicidas contra las hordas de zombis tiranos sin miedo a la muerte. Un total de más de una docena de esqueletos murieron antes y después, sólo para darle a Hugh Kingan la oportunidad de escapar. Pero en ese momento, su situación no parecía tan insoportable como lo era entonces. Mientras trabaje duro, podía salvar sus esqueletos de ser destrozados. No cree que su esqueleto sea carne de cañón. Es su soldado y su garantía de supervivencia en este mundo apocalíptico. El rincón de este apocalipsis ya se ha revelado frente a él. Si nunca se atreve a dar este paso, el mundo cada vez más peligroso tarde o temprano lo matará. Una persona fuerte no pensará inmediatamente en huir cuando se encuentre con algún peligro. En un instante, los ojos de Hugh Kingan se volvieron decididos y corrió rápidamente hacia la distancia. Chen Yuting, que estaba escondido en la tienda, de repente se puso pálido. Esta fue la primera vez que vio a Hugh Kingan actuando fuera de la protección del esqueleto. Su primera reacción fue que Hugh Kingan estaba tratando de escapar. Sí, este gato mutado tiene el nivel 10. Todo el mundo quiere vivir, ¿no? Chen Yuting sonrió, con una sonrisa de autocrítica en su delicado rostro que hacía tiempo que había dejado de usar maquillaje. Después de estos dos días de llevarse bien, originalmente pensó que ella y Hugh Kingan habían desarrollado algunos vínculos como amigos. Ahora parece que Hugh Kingan no tiene esa idea. Miró los esqueletos afuera. A pesar de que eran 10 contra 1, el gato mutante todavía los rechazaba. Quizás cuando estos 10 esqueletos sean aplastados, yo también moriré, ¿verdad? No soy diferente de estos esqueletos, solo soy carne de cañón que él puede abandonar en cualquier momento crítico. Chen Yuting estaba muy tranquilo. Se limitó a mirar los esqueletos sin comprender, esperando su muerte. Ella todavía está en el nivel 1 y ayer no pudo fabricar el equipo una vez. No es que no quisiera huir, pero cualquier zombie podría matarla fácilmente. Sin embargo, mientras lo miraba, Chen Yuting notó que algo andaba mal. Los 10 esqueletos siempre parecían estar a punto de ser completamente derrotados, pero ninguno de ellos estaba disperso. Cada vez que son derribados, se levantan y se reincorporan a la pelea. Por otro lado, el gato mutado finalmente dejó escapar un gemido agudo después de haber sido cortado docenas de veces por los esqueletos. Un puñado de sangre roja brillante salpicó, lo que también indicó que los esqueletos finalmente le habían causado un daño efectivo. Chen Yuting pareció sorprendido y valientemente dio unos pasos hacia la puerta. Entonces, dio una imagen que la sorprendió. Vi una figura con una capa negra, sosteniendo un escudo y llevando a algunos zombies a dar vueltas en el espacio abierto. Esta persona es naturalmente Heu Kingan, pero esta es la primera vez que Chen Yuting ve a Heu Kingan matar zombies con sus propias manos. Además, la forma en que mata zombies es extraña. Mientras Heu Kingan corría, seguía mirando hacia atrás a la situación aquí. Casi tan pronto como dos o tres esqueletos eran derribados, Heu Kingan enviaba un espolón óseo para dispararle a la cabeza a un zombie que lo seguía. ¿Qué está haciendo? La boca de Chen Yuting se abrió levemente y sus ojos mostraron la alegría de sobrevivir a una situación desesperada. En realidad nadie quiere morir. Cuando vio que Heu Kingan no la había abandonado, sintió que el sol era mucho más brillante. La batalla entre los dos lugares continuó durante varios minutos y el gato mutante finalmente gritó como loco y salió corriendo del cerco mientras cargaba con sus heridas. Luego, dejó escapar un jadeo involuntario ante los diez esqueletos y finalmente desapareció rápidamente del área. Heu Kingan regresó rápidamente y los esqueletos eliminaron rápidamente a los varios zombies detrás de él. En este momento, Chen Yuting también salió corriendo. Miró a Heu Kingan, pero descubrió que su rostro estaba pálido como si estuviera exhausto. Heu Kingan notó la mirada de la otra parte y agitó la mano como si nada hubiera pasado. Está bien, es demasiado consumo. De hecho, su valor mágico ahora se ha aclarado y también hay una leve sensación de mareo en su cerebro. Si el gato mutado no se fue, Heu Kingan podría tener que depender de armas para matar zombies. Afortunadamente, hice la apuesta correcta y di el primer paso para convertirme en una persona fuerte. Miró los diez esqueletos cuya luz roja se disipó gradualmente y asintió con satisfacción. Esta vez, podría darle al gato mutante la oportunidad de escapar. Sin embargo, si se vuelven a encontrar, Heu Kingan definitivamente matará a esta bestia. Vuelve primero y piensa en otras cosas por la tarde. Después de que Heu Kingan terminó de hablar, condujo a Chen Yutin y los esqueletos hacia su residencia. Sin embargo, menos de un minuto después de que se fueron, un grupo de criaturas negras del grosor del pulgar de un adulto salió de cada rincón. Si alguien estuviera aquí, descubriría que estas cosas parecían ser un grupo de hormigas magnificadas innumerables veces. Estas hormigas mutadas extendieron sus tentáculos y se agitaron en el aire, como si estuvieran buscando algo. Finalmente, llegaron al lugar donde lucharon los gatos mutantes y los esqueletos. Aquí, hay varios charcos de sangre dejados por gatos mutantes. Unos minutos más tarde, las hormigas mutantes volvieron a desaparecer. Con ellos desapareció la sangre del gato mutante y una fina capa de tierra. Capítulo 37 Cuando Heu Kingan recuperó todo su valor mágico nuevamente, ya era la tarde del mismo día. Y su esqueleto patrulla, protegiendo esta zona de amenazas. Heu Kingan estaba acostado en el sofá, frunciendo ligeramente el ceño en ese momento. El gato mutante que acaba de conocer lo presionó mucho. Si no hubiera tenido la habilidad del espolón óseo antes de conocer al gato mutante, definitivamente se habría escapado hoy. Pero incluso si hoy lograra una victoria temporal, Heu Kingan todavía se sentía incómodo. Necesita volverse más fuerte, de lo contrario, tarde o temprano morirá en este juego. Además, durante la batalla de hoy, Heu Kingan descubrió con entusiasmo que su esqueleto no provocó un efecto de pánico en el gato mutado. Parte de la razón por la que su esqueleto puede moverse entre los zombies que no son muy densos es este efecto de pánico. Los zombies afectados por este estado no sólo no se atacarán a sí mismos, sino que también interrumpirán la ofensiva de los zombies. Parece que he jugado un juego antes. Los poderosos monstruos que contiene tienen una alta resistencia a las desventajas. Heu Kingan no ha jugado muchos juegos, pero tiene sus propias suposiciones sobre esta situación. Este juego post-apocalíptico parece haberles revelado hasta ahora sólo la punta del iceberg. Para obtener información más detallada, es posible que tengas que explorarlo tú mismo y otros jugadores. En ese momento, Chen Jutin de repente salió corriendo de la habitación. Después de regresar hace un momento, entró corriendo a la habitación y nunca volvió a salir, lo que hizo que Heu Kingan casi se olvidara de ella. Su carita estaba llena de emoción en ese momento, levantó una pieza de armadura negra clara y dijo. Mira, mira, hice un equipo. Du Chin-hun se alegró un poco cuando escuchó esto y tomó el equipo negro de su mano. Armadura de entrenamiento, nivel 5. Puede aumentar el poder de combate, 100. Lo que sorprendió a Heu Kingan fue que esta armadura de entrenamiento no era una pieza de equipo separada, sino un conjunto de equipo que incluía todas las partes de la armadura. Al principio, todavía pensaba que esto en realidad requería 100 materiales comunes, pero ahora parece que vale la pena el dinero. Heu Kingan rápidamente dejó entrar un esqueleto y trató de equiparlo con este conjunto de armadura. A diferencia de los escudos y las armas, esta armadura se convirtió directamente en una corriente de luz que cubría el cuerpo del esqueleto. Cuando la luz se disipó, el esqueleto se había convertido en un apuesto guerrero con armadura negra. Los ojos de Heu Kingan brillaron y estaba muy satisfecho con el efecto de este equipo. Aunque después de equipar esta armadura, al esqueleto solo le quedan dos manos para equipar otros equipos. Sin embargo, esta armadura cubre casi incluso todo el cuerpo del esqueleto, incluidas las manos, los pies y la cabeza. Incluso había un atisbo de luz verde que salía del hueco del casco para ver, haciéndolo parecer misterioso y poderoso. Chen Yutin tampoco esperaba que esta armadura se viera tan hermosa y su rostro se puso rojo de alegría. Heu Kingan la miró y descubrió que su rostro estaba un poco pálido. Esto era una señal de demasiado consumo, entendió Heu Kingan. ¿Has estado haciendo esto toda la tarde? Sí. Debido a que estoy fabricando equipos de nivel 5 en el nivel 1, la tasa de éxito es terriblemente baja, pero ahora que estoy en el nivel 2, debería poder mejorar mucho más rápido. Está bien, sigue trabajando duro e intenta producir 180 sets antes de esta noche. Heu Kingan sonrió, pero Chen Yutin le puso los ojos en blanco. De hecho, Chen Yutin tenía un poco de curiosidad acerca de Heu Kingan en este momento, qué clase de hombre era. Cuando se enfrenta a zombies, es fuerte y confiado, como un general al frente de un grupo de soldados. En la vida diaria de estos días, él era como el chico de al lado e incluso a veces se burlaba de ella. Lo más importante es que sintió la terquedad de Heu Kingan. Fue difícil expresar este sentimiento. Si tuviera que describirlo, sentía que Heu Kingan era como una mala hierba. No importa dónde esté, hace todo lo posible por crecer y absorber los nutrientes que puedan ayudarle a sobrevivir. Justo cuando sus ojos estaban un poco apagados, de repente vio a Heu Kingan mirándola y preguntando. Por cierto, aún no te he preguntado, ¿cuál es tu talento? Yo. No te lo diré. Chen Yutin sonrió juguetonamente y se dio la vuelta para regresar a la casa. Heu In sonrió fríamente y amenazó. Si no me lo dices, no esperes recibir agua de baño de mi parte en el futuro. Chen Yutin hizo una pausa y luego dijo con amargura. Eres cruel. Mi talento es el dios artesano Pappit, lo que significa que puedo transformarlo en un títere de batalla de acuerdo con los atributos del equipo. Heu Kingan quedó atónito por un momento y luego se confundió. Entonces, ¿por qué parecías tan indefenso antes? Este talento debería usarse para pelear, ¿verdad? Chen Yutin suspiró impotente e inmediatamente explicó. Sí, lo hay, pero este talento tiene requisitos de equipo, es decir, debo hacerlo yo. Heu Kingan entendió e inmediatamente le pidió al esqueleto que se quitara la armadura. Muéstrame tu talento. Chen Yutin quedó atónito por un momento. Ahora solo hay una pieza de equipo. ¿Por qué no se la das primero a tu esqueleto? Está bien, no me lo pierdo. Primero echemos un vistazo a tu talento. Los amigos deberían ser más honestos, ¿verdad? Cuando Chen Yutin escuchó la palabra amiga, de repente se conmovió. Dio la casualidad de que en realidad tenía un poco de curiosidad acerca de su talento, así que sostuvo la armadura y cerró los ojos. La armadura en su mano de repente levitó y luego comenzó a expandirse. En apenas tres segundos, esta armadura recién lanzada se convirtió en una marioneta humanoide negra. Heu Kingan lo miró y vio que los rasgos faciales de esta cosa eran casi invisibles, pero había bultos y depresiones en las posiciones correspondientes. No pudo ver las propiedades de esta cosa y preguntó con curiosidad. ¿Cuánto poder de combate tiene esta cosa y qué habilidades tiene? Chen Yutin también tocó el títere y no pudo evitar sonreír. Vaya, el poder de combate de este títere también es 100. Pero no tiene habilidades y solo puedes hacer una, oye. Veamos cómo lucha contra mi esqueleto. Heu Kingan no le dio a la otra parte la oportunidad de negarse y directamente le pidió al esqueleto que soltara su arma y cargara hacia adelante. Ve. ¿Qué me subestimes? Chen Yutin era como una niña pequeña que tenía su juguete favorito, sonreía y controlaba al títere para que corriera hacia adelante. Como resultado, cinco minutos después, Chen Yutin se rindió avergonzado e enojado. No es justo. Tu esqueleto está en el nivel ocho y mi títere solo está en el nivel cinco. En la batalla de este momento, el esqueleto de Heu Kingan atacó casi unilateralmente al títere. Sin embargo, incluso después de cinco minutos de martillazos, el títere no mostró signos de romperse. Evidentemente, se trata de una marioneta defensiva. Heu Kingan sonrió y no explicó nada. La pelea de ahora parecía ser causada por su competitividad, pero en realidad era una forma de probar la habilidad del oponente. Después de todo, Chen Yutin iba a vivir con él por un periodo de tiempo y Heu Kingan tenía que mantener el ánimo en alto. No está claro si su mentalidad cambiará una vez que gane fuerza, ya que antes no había ninguna amenaza. Sin embargo, durante la batalla de este momento, Heu Kingan pudo determinar que esta cosa parecía ser capaz de soportar solo palizas. Esto es lo mejor. De todos modos, los planos del equipo del oponente los proporcionas tú y los títeres que salen al menos no te amenazarán. Incluso si hay un equipo poderoso que puede convertirse en una marioneta en el futuro, eso será algo que sucederá más adelante. Al menos, Chen Yutin ahora no cuenta con la total confianza de Heu Kingan. Pensando en esto, Heu Kingan sonrió, se reclinó en el sofá y dijo lentamente. No está mal. Al menos tendrás la capacidad de protegerte en el futuro. Continúa comprando equipo, amigo mío. Chen Yutin apretó los dientes y miró a Heu Kingan, que parecía un ganador. De repente sus hermosos ojos parpadearon y preguntó con curiosidad. Ya que somos amigos, ¿no deberías decirme también cuál es tu talento? Heu Kingan la miró y luego sacudió la cabeza ante los ojos expectantes de la otra parte. En realidad, los amigos todavía tienen que tener algunos pequeños secretos propios, ¿verdad? Heu Kingan. Ha sido demasiado lejos. Capítulo 38 Chen Yutin, enojada, llevó a su marioneta de regreso a su habitación para buscar el equipo, dejando a Heu Kingan tirado en el sofá riendo. Hay que decir que los humanos somos animales sociales. Incluso si te sientes tan solo como Heu Kingan, bromear ocasionalmente con Chen Yutin puede aliviar algo del estrés. Después de tomar un sorbo de agua, Heu Kingan miró por la ventana, preparándose para mirar afuera nuevamente. Los zombies a 500 metros a su alrededor ya han sido eliminados por él. Incluso si hay zombies entrando corriendo, sus propios esqueletos los eliminarán rápidamente. No es que no quiera limpiar más zombies, pero la distancia máxima a la que puede controlar esqueletos de forma remota es de 500 metros. Si lo compararan con una torre de señales, entonces estos esqueletos que recibían señales sólo podrían moverse dentro de 500 metros a su alrededor. Esto hizo que Heu Kingan se sintiera un poco avergonzado. Originalmente planeó conquistar el mundo sin salir de casa. Ahora parece que este objetivo es en vano. Al menos no a corto plazo. E. ¿Cuándo hubo un arco allí? Heu Kingan estaba a punto de levantarse cuando de repente volvió a levantar la cabeza y miró hacia afuera. A través de la ventana, pudo ver que en la escena donde originalmente sólo había un cinturón verde, ahora había un arco hecho de piedra. El arco tiene sólo unos 2 metros de altura, por lo que no parece tan lejos. No existía absolutamente tal cosa cuando Chen Jutin salió hace un momento. Heu Kingan estaba seguro de esto porque estaba muy preocupado por el vecindario donde vivía. Este arco apareció en menos de 10 minutos. Por un momento, Heu Kingan pensó que alguien estaba gastando una broma. Rápidamente se escondió en un lugar seguro y usó Side of the Dunn. Un esqueleto que patrullaba fuera de la casa se detuvo repentinamente por un momento, luego cambió de dirección y caminó directamente hacia el arco. Otros esqueletos también lo rodearon y Heu Kingan quería matar al intruso con la fuerza del trueno. Pero después de buscar durante mucho tiempo, no se encontró ningún rastro de nadie. No hay nadie y no puede ser un zombi. Heu Kingan miró a través de la ventana hacia el arco exterior y se puso a pensar profundamente. De repente, sus ojos se iluminaron y pensó en una posibilidad. Este arco es la obra maestra de este juego. El esqueleto que compartía su visión avanzó y, en el arco, el espacio parecía brillar con una luz plateada como el mercurio. Mirando de un lado a otro, parecía que sólo la fina película debajo de la puerta de piedra era anormal. Vagamente, la fina película tembló un par de veces. Heu Kingan frunció el ceño y miró esta escena. Para ser honesto, sintió que algo podría estar surgiendo de esto. Después de esperar otros diez minutos, el espacio en la puerta de piedra todavía estaba ondulado como agua. Sin embargo, la frecuencia de esta fluctuación es cada vez mayor, como agua hirviendo a punto de hervir. Además, Heu Kingan miró fijamente la puerta de piedra durante mucho tiempo y se dio cuenta de que no era un arco de piedra. Este material parece piedra, más bien una especie de metal, pero sólo a primera vista se reconoció como piedra. Esta puerta parece estar hecha de bloques de metal negro. Y justo cuando Heu Kingan estaba distraído, de repente el espacio en la puerta de piedra se sacudió violentamente. Inmediatamente después, un monstruo humanoide que parecía un trozo de madera muerta salió de allí. Tan pronto como apareció el monstruo, corrió hacia los esqueletos circundantes. Varios esqueletos se apresuraron hacia adelante. Después de más de diez segundos, al monstruo parecido a un árbol le cortaron las extremidades de mala gana y cayó al suelo. Heu Kingan ya había llegado fuera de la casa en este momento y vio los atributos de este monstruo. Entel Dolor, nivel 7. Poder de combate, 110. Introducción, monstruos de otro mundo. Cuando sientan la extraña aura, enredarán hasta la muerte a todos los objetivos que vean. Resultó ser un nuevo monstruo. Heu Kingan eligió directamente matar al hombre árbol. Después de escuchar un chirrido desgarrador, el monstruo murió por completo. Estalló una fruta roja redonda. Cuando Heu Kingan lo vio, resultó ser un objeto comestible. Fruta de y y sangre. Aumenta permanentemente el valor máximo de y y sangre de 1 a 10 puntos según la ocupación y cada persona puede tomar hasta 10 piezas. Heu Kingan inmediatamente levantó las cejas y se lo metió en la boca. Solo sintió un estallido de fragancia afrutada agria y dulce y luego Heu Kingan de repente descubrió que su valor en sangre había aumentado. Uno en punto. Lo sabía. La comisura de la boca de Heu Kingan se torció ligeramente. Cuando mejoró antes, su valor de salud no aumentó en absoluto. Pero incluso si estaba preparado, el hecho de que solo pudiera obtener el rendimiento más bajo todavía le hacía sentir dolor. Olvídalo, es mejor que nada. Al final, Heu Kingan no tuvo más remedio que ceder. Después de comer 10 puntos, su valor de salud cambiaría de 20 a 30. Aunque sigue siendo pollo crujiente, el pan rallado de la piel es más grueso, ¿verdad? El espacio en el arco todavía fluctuaba y Heu Kingan simplemente echó un vistazo a lo que era el arco. Puerta del desastre. Nivel de hierro negro. Introducción. El portal aparece aleatoriamente en el juego y escupe monstruos de vez en cuando. Cuando todos los monstruos detrás de la puerta del desastre sean eliminados, podrás obtener la recompensa correspondiente. Efectivamente, los zombies en este juego son solo el aperitivo y ahora gradualmente están comenzando a volverse más poderosos. Heu Kingan observó cómo la puerta del desastre fluctuaba nuevamente, escupiendo a dos hombres árbol al mismo tiempo. Sin embargo, su esqueleto lo mató rápidamente, pero esta vez nada explotó. En el espacio nigromántico aparecieron lentamente tres piezas de material ordinario, como pequeñas tablas de madera. Parece que no podremos salir de este lugar en poco tiempo, pero parece que estos árboles nos han dado mucha energía no muerta. Heu Kingan estaba un poco indefenso. El punto de aparición del monstruo estaba en la puerta de su casa. No sabía si esto era suerte o desgracia. Pidió a dos esqueletos que patrullaran y los ocho esqueletos restantes custodiaban directamente la puerta del desastre con nivel de hierro negro. La frecuencia con la que aparecen los árboles varía de vez en cuando, apareciendo como máximo cuatro o cinco a la vez y, a veces, solo uno a la vez. Sin embargo, no pudieron romper el bloqueo del esqueleto de Heu Kingan sin importar nada y pronto todos se convirtieron en árboles muertos en el suelo. Heu Kingan simplemente corrió hacia el balcón del segundo piso, donde podía ver la batalla y practicar la precisión de su espolón óseo. Incluso si algo explota, puede retraerlo directamente al espacio nigromántico a esta distancia. No fue hasta que el cielo se oscureció y Heu Kingan no pudo ver claramente dónde estaba el hombre árbol que se dio la vuelta y regresó a la casa. En ese momento, había comido diez frutas y su valor de salud había alcanzado los treinta puntos. No solo eso, incluso consiguió dos frutas más. Es hora de comer. Hoy comamos fideos con carne y tomates. La voz de Chen Yutin llegó desde el primer piso y Heu Kingan rápidamente bajó las escaleras. Después de echar un vistazo a los apetitosos platos, Heu Kingan de repente miró a Chen Yutin y preguntó misteriosamente. ¿Quieres algo emocionante? Chen Yutin gimió y luego sus mejillas se pusieron muy rojas. Heu Kingan inmediatamente se dio cuenta de que la otra parte había entendido mal y rápidamente explicó. Quiero decir, te daré algo de comer, pero el resultado es aleatorio. ¿Quieres probarlo? Dicho esto, sacó una fruta y la agitó frente a Chen Yutin. Después de que Chen Yutin vio las propiedades de esto, inmediatamente dio un suspiro de alivio y expresó su voluntad de probarlo. Cuando se llevó la fruta a la boca, Heu Kingan pudo ver claramente que la expresión de la otra parte estaba intoxicada. La fruta sabe a cereza agridulce, pero más jugosa, que es exactamente lo que le gusta a Chen Yutin. Heu Kingan la vio terminar de comer y preguntó nerviosamente. ¿Cómo te va? ¿Cuánto aumentaste tu energía y tu sangre? Chen Yutin hizo un puchero y dijo un poco avergonzado. Quizás mi profesión no sea la adecuada para esta fruta. Solo suma tres puntos de vitalidad, jeje. Luego, miró a Heu Kingan, el significado en sus ojos era obvio. La expresión de Heu Kingan se detuvo imperceptiblemente y luego fingió ser indiferente y dijo. Está bien. Aunque puedo ganar cinco puntos comiendo uno, no me reiré de ti. Chen Yutin tarareó, le acercó un plato de fideos a Heu Kingan y preguntó. Pero también estoy muy satisfecho. Debe haber algún tipo desafortunado que solo pueda mejorar un punto. Es gracioso pensar en ello, jajaja. Ejem. Come despacio, las lágrimas te ahogarán. Heu Kingan se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos y respiró hondo. ¡Qué humillante! Capítulo 39 Durante el día siguiente, Heu Kingan casi nunca abandonó esta área. La frecuencia de los monstruos arrojados por la puerta del desastre es cada vez mayor. Heu Kingan solo puede lidiar con ellos lo más rápido posible protegiendo todos los esqueletos en la puerta. Al mismo tiempo, la precisión del espolón óseo de Heu Kingan también ha mejorado enormemente gracias a la práctica continua. Su técnica Bones Pro no causa daños a gran escala como la Arcane Ball, pero su capacidad de penetración de un solo punto es más fuerte. Intentó disparar el espolón óseo al suelo, pero la mayor parte del espolón óseo desapareció en el suelo. Este tipo de poder ya no es inferior a las armas térmicas anteriores. Sin embargo, justo cuando Heu Kingan estaba preocupado por la puerta del desastre en su puerta, de repente la puerta del desastre envió una ola extraña. Heu Kingan echó un vistazo y descubrió que el monstruo que apareció esta vez era un poco diferente al anterior. Este es un hombre árbol más pequeño, pero tan pronto como aparece, usa muchas enredaderas para envolver los dos esqueletos más cercanos. Afortunadamente, Heu Kingan tenía más esqueletos y rápidamente subió para enfrentarse al monstruo. Heu Kingan arqueó las cejas, saltó escaleras abajo y esperó un rato. No fue hasta que apareció el segundo nuevo hombre árbol que Heu Kingan vio los atributos de la otra parte. Torturar al hombre árbol, nivel 8. Poder de combate, 140. Introducción, entre la gente de los árboles, hay seres que pueden usar el poder de la naturaleza y controlar las enredaderas para atacar de forma remota. Heu Kingan entrecerró los ojos ligeramente y el monstruo que apareció se hacía cada vez más fuerte. Pero, afortunadamente, parece que los monstruos con niveles similares se proporcionarán más energía de nigromancia. Después de un día de lucha, el próximo fuego de mi alma está a punto de encenderse. Además, después de matar a este hombre árbol que obviamente parecía un mago, apareció una fruta azul. Heu Kingan tenía una vaga suposición en su corazón de que esto podría tener efectos similares a los de la fruta anterior. Lo cogí y le eché un vistazo, y efectivamente. Fruta mágica, aumenta permanentemente el valor mágico máximo de 1 a 10 puntos según la ocupación, cada persona puede tomar hasta 10 piezas. Heu Kingan se lo tiró directamente a la boca sin decir una palabra. Un olor parecido a la menta le hizo abrir los ojos al instante y se sintió mucho más despierto. Al mismo tiempo, Heu Kingan también descubrió que su valor mágico había aumentado en 10 puntos. Finalmente, la boca de Heu Kingan casi se echa a reír. Parecía que su fuerza profesional estaba en la magia. Se frotó las manos y subió al segundo piso, esperando que apareciera el siguiente hombre árbol atormentador. Desafortunadamente, la frecuencia de atormentar a los hombres árbol no es alta y la probabilidad de explotar frutos mágicos también es mucho menor. Heu Kingan ahora tiene una gran cantidad de y frutos de sangre en el espacio negromántico, pero los frutos mágicos ni siquiera han alcanzado el límite superior. Pero no tenía prisa y, al caer la noche, su valor mágico finalmente aumentó al valor total. 100 puntos completos de puntos mágicos extra. Ahora el valor de salud de Heu Kingan es de sólo 30 puntos, pero su valor mágico es de 260 puntos. Si sumas los 50 puntos del anillo de la contemplación, ahora puede disparar directamente 31 espolones óseos seguidos. Es simplemente una metralleta autopropulsada humanoide. Heu Kingan parecía un poco feliz. En ese momento, Chen Yutin abrió la puerta y entró. Heu Kingan, ya estoy en el nivel 5. Tengo una habilidad adicional llamada fortalecimiento. Heu Kingan se volvió para mirarla. En un día, Chen Yutin había sido ascendido al nivel 5. ¿Fortalecer habilidades? ¿Qué significa? Al mirar los ojos confundidos de Heu Kingan, Chen Yutin sonrió y dijo. El efecto de esta habilidad es probablemente que puede mejorar los atributos especiales de un determinado equipo hasta cierto punto, pero aún no lo he encontrado. Heu Kingan asintió y de repente recordó que el bastón de su aprendiz tenía una entrada de efecto especial. Personal aprendiz, nivel 5. Puede aumentar el poder de combate, 10. Efecto especial, número máximo de invocaciones de la habilidad de invocación de Atratle más 2. Inmediatamente le entregó el bastón de aprendiz que tenía en la mano y luego trató de decir. ¿Puedes echarle un vistazo a esto? Chen Yutin tomó el bastón del aprendiz y asintió después de unos segundos, pero luego mostró una expresión preocupada. Es posible, pero requiere muchos materiales, 500 materiales ordinarios. Heu Kingan miró su propio espacio negromántico y vio que la cantidad de huesos pequeños proporcionados por los zombies aún era insuficiente. Sin embargo, si también se incluyen los materiales proporcionados por la gente de los árboles, es suficiente. Heu Kingan inmediatamente sacó todos estos materiales y le pidió a Chen Yutin que usara sus habilidades. Puede fallar y entonces estos materiales se desperdiciarán. Solo hay que estar preparados. Chen Yutin miró a Heu Kingan y dijo débilmente. Heu Kingan asintió, pero sus labios apretados aún revelaban algo de su nerviosismo. Todos los materiales recientes han sido consumidos. Si esto falla, es posible que Heu Kingan tenga que esperar a que desaparezca la puerta del desastre antes de salir a recogerla. Chen Yutin respiró hondo. Ahora vestía un pijama de conejo y cubría el bastón de aprendiz con las manos. Entonces, Heu Kingan vio que los materiales ordinarios en el suelo lentamente se convirtieron en rayos de luz y se vertieron en el bastón. Después de un rato, Chen Yutin abrió los ojos y suspiró suavemente. Fallido. Heu Kingan miró su expresión y se sintió un poco decepcionado. Chen Yutin la miró y de repente se echó a reír. Ja ja ja, funcionó. Mira, te asusté. Heu Kingan resistió la tentación de darle una buena paliza a esta pequeña niña. Este tipo realmente se lo debía recientemente. Sin embargo, aún así revisó rápidamente a su bastón de aprendiz. Personal aprendiz, nivel 5. Puede aumentar el poder de combate, 10. Efecto especial, número máximo de invocaciones de la habilidad de invocación de Atratle más 4. El número de invocaciones ha cambiado de más 2 a más 4. Heu Kingan solo sintió que la felicidad llegó demasiado repentinamente. Cada uno de sus esqueletos tenía más de 100 puntos de poderoso poder de combate. Además, después de convertirlos en esqueletos berserkers, su fuerza también aumentará a medida que aumenten sus niveles. Pensó que Chen Yutin podría serle útil, pero no esperaba que la ayuda fuera tan grande. Seguro. Heu Kingan convocó casualmente a los dos esqueletos adicionales, con armas y escudos en sus manos. Este es el nuevo uso del espacio nigromántico descubierto por Heu Kingan. Invoca el esqueleto directamente al espacio nigromántico y luego aparece a tu lado después de completar la transformación y el equipamiento. Sin embargo, Heu Kingan no tenía suficientes materiales y ahora solo había dos esqueletos con armaduras de entrenamiento. No hay manera, si Chen Yutin quiere mejorar su nivel, debe usar una gran cantidad de materiales para alimentarla. Heu Kingan le dio más de mil copias de los materiales, pero al final solo quedaron tres copias del producto terminado y una se convirtió en su guardaespaldas. Chen Yutin miró la expresión de Heu Kingan e inmediatamente se puso feliz. Ella y Heu Kingan tienen una comunidad de intereses. A medida que Heu Kingan se vuelve más fuerte, se podrá garantizar mejor su seguridad. Esta noche quiero comer una pieza extra de fruta, melón y plátano. Heu Kingan previamente allanó una gran frutería en el área C. Había todo tipo de frutas, la mayoría de las cuales estaban muy frescas. Ella había hecho una contribución hoy, por lo que también hizo su propia pequeña solicitud. Está bien, hoy puedes comer libremente. Heu Kingan también estaba muy feliz y se dio la vuelta para encontrar otra fruta mágica que brotaba de la planta baja. Lo puso directamente en el espacio muerto y lo tomó en su mano, luego se lo entregó a Chen Yutin y dijo con una sonrisa. Veamos cuántos puntos puedes mejorar esta vez. Tengo mucha suerte, diez puntos. Chen Yutin asintió y se comió la fruta mágica sin dudarlo. Dos segundos después, de repente abrió mucho los ojos y dijo sorprendida. Vaya, yo también tengo diez años, eso es genial. Bueno, en realidad, si comes demasiada fruta, engordarás. Solo come una porción extra hoy. Heu Kingan se dio la vuelta y miró al cielo, conteniendo las lágrimas. Capítulo 40 Esa tarde, Heu Kingan estaba practicando la técnica del espolón óseo en el piso de abajo cuando de repente vio que la puerta del desastre comenzaba a temblar violentamente. Vi una fluctuación en el espacio allí, como si algo aterrador estuviera a punto de aparecer. Heu Kingan inmediatamente se puso alerta y reunió todos los esqueletos, esperando los próximos cambios en la puerta del desastre. En unos pocos segundos, esta puerta del desastre de hierro negro de repente comenzó a colapsar. Sin embargo, de repente emergieron enredaderas como pitones. Al mismo tiempo, comenzaron a salir árboles de nivel 7 u 8 y había más de 20. Mucho. Heu Kingan frunció el ceño, parecía que este era el último monstruo en la puerta del desastre. Sin embargo, aparecían demasiados de estos monstruos a la vez y no estaba seguro de si su esqueleto podría soportarlos. Mientras Heu Kingan pensaba en contramedidas, la puerta del desastre se había derrumbado por completo. Un hombre árbol de unos 3 metros de altura apareció en el campo de visión de Heu Kingan. Heu Kingan frunció el ceño. No muy lejos, podía ver directamente las propiedades de esta cosa. Guardia Trent, nivel 10, elite. Poder de combate, 800. Introducción, entre la gente de los árboles, hay combatientes poderosos. La dura corteza puede bloquear la mayoría de los ataques y también puede ordenar a los débiles árboles que luchen. Tan pronto como apareció el guardia del árbol, inmediatamente arrojó enredaderas hacia los esqueletos circundantes. El ratán, tan grueso como el brazo de un adulto, en realidad emitió un sonido de oro y hierro cuando chocó con el hacha. Al mismo tiempo, los esqueletos que fueron golpeados también retrocedieron continuamente. La brecha de fuerza es demasiado grande. Heu Kingan frunció el ceño. La última vez que se encontró con un enemigo tan poderoso fue el gato mutante. Sin embargo, el gato mutante no tiene hermanos menores, pero este hombre árbol todavía tiene muchos hermanos menores. Los árboles restantes también rodearon los esqueletos circundantes. Aunque los esqueletos también mataron a dos, rápidamente fueron rodeados por la gente de los árboles. El método de ataque del hombre árbol es muy sencillo, es decir, envolverlo con ratán y apretarlo constantemente. Heu Kingan incluso pudo ver uno de los esqueletos envueltos por el guardia del árbol y sus huesos emitían un crujido. Chen Jutin, prepárate para huir. Heu Kingan rápidamente subió las escaleras y llamó a la puerta de la habitación de Chen Jutin. Originalmente pensó que podría encontrar un lugar relativamente estable para vivir y desarrollarse en paz, pero ahora parece que todavía es demasiado idealista. Ahora no hay zombies a los que matar. En el pasado, la gente de los árboles incluso buscaba la muerte. Escapar temporalmente antes de que la gente de los árboles los note es la única solución ahora. Chen Jutin primero corrió al balcón para echar un vistazo y descubrió que la expresión detrás de los árboles que rodeaban el esqueleto cambió. Espera un minuto, traeré el equipo que acabo de hacer. Se volvió para buscar algo y Heu Kingan miró su esqueleto con impotencia. No es que no quisiera recuperarlos, sino que no podían regresar al espacio negromántico durante el combate. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, los pasos de Heu Kingan se detuvieron de repente. En ese momento, le pareció ver una figura corriendo rápidamente hacia él en la distancia. Se dio la vuelta y sus ojos de repente se redujeron al tamaño de la cabeza de un alfiler. Es ese gato mutante. El corazón de Heu Kingan de repente se enfrió. Si saliera corriendo, sin esqueleto, es casi seguro que moriría contra el gato mutado. Se acabó, este maldito gato probablemente vino aquí siguiendo mi olor. Heu Kingan comprendió de inmediato la razón por la que la otra parte apareció aquí, e inmediatamente sacó la capa que condensa el aliento del espacio muerto y se la puso. Cuando está en casa suele guardarlo, de lo contrario le estorbará. Pero no esperaba que un movimiento tan habitual me pusiera en peligro. Ahora, solo le queda esperar que el efecto de la capa que contiene aliento sea lo suficientemente poderoso como para evitar que el gato mutante lo descubra. He guardado el equipo. ¿Cuándo nos vamos? Chen Jutin entró por la puerta, pero de repente Heu Kingan lo tomó en sus brazos. No era que Heu Kingan quisiera aprovecharse de ella, sino que Heu Kingan temía que ella revelara su ubicación exacta. Mientras el oponente no lo vea, el efecto de la capa que contiene aliento puede surtir efecto. Chen Jutin pareció sorprendida y quiso hablar, pero descubrió que Heu Kingan se estaba cubriendo con una capa al mismo tiempo. Era una mujer inteligente e inmediatamente entendió lo que Heu Kingan estaba evitando. Entonces, ¿qué está evitando Heu Kingan? Esas dudas solo existieron por un momento, y al momento siguiente, el maullido de un gato llegó a sus oídos. En ese momento, el gato mutante había llegado cerca del pequeño apartamento y miraba dubitativo en la dirección donde todavía podía oler algo de olor en ese momento. Extraño, ¿por qué el desagradable olor desapareció en un instante? Ayer fue herido varias veces por el esqueleto de Heu Kingan, pero su capacidad de recuperación después de la mutación es extremadamente fuerte. En sólo un día, sus heridas básicamente sanaron. Entonces, siguió el olor y encontró este lugar, queriendo matar al tipo que exudaba un aura especial. El gato mutado miró a su alrededor y luego continuó en la dirección donde olía hace un momento. Había una leve aura desconocida frente a él, pero no era tan fuerte como era. Estaba listo para echar un vistazo. Como resultado, vio a un grupo de hombres árbol frente a ellos agitando bastones y envolviendo esqueletos en bolas de masa de arroz. ¿No son esos esqueletos los mismos que me lastimaron antes? En un instante, el gato mutado entró en posición de lucha, con la cola levantada y dejó escapar sonidos amenazadores. Se puede sentir que el aliento de estos árboles también es muy molesto, incluso tan molesto como el odioso humano de antes. Sin embargo, puede sentir que ningún hombre árbol puede vencerlo. Por lo tanto, emitió una advertencia y quiso amenazar a la otra parte para que se dejara esos esqueletos a sí mismo. Pero esa gente de los árboles no tiene nada que temer. Su propósito al aparecer aquí es destruir. En un instante, los hombres de los árboles eran como guerreros sin miedo a la muerte, rodeando al gato mutado. Heu Kingan sostuvo a Chen Yutin en sus brazos y se escondió detrás de la ventana cuando escuchó varios maullidos agudos provenientes del exterior. Esa gente de los árboles peleó con los gatos mutados. Chen Yutin abrió sus grandes ojos llorosos y preguntó en voz baja. Heu Kingan asintió, pero no abrió los ojos. En ese momento, estaba usando la vista de los muertos para observar la situación afuera. Aunque varios esqueletos fueron estrangulados en pedazos, algunos todavía estaban vivos. A través de la visión de un esqueleto, Heu Kingan pudo ver que el gato mutante de antes ya había peleado con la gente de los árboles. El gato mutado es muy flexible. Casi puede cambiar de lugar al golpearlo y hará que esos árboles giren. Pero había demasiados de estos hombres árbol y no abandonaron la persecución incluso después de que cortaron las enredaderas. En ese momento, aparecieron innumerables enredaderas rotas alrededor del gato mutado, pero ningún hombre árbol murió. Especialmente el protector del árbol, su ratán no puede ser cortado casualmente por el gato mutante. Aunque las afiladas garras del gato mutante pueden rayarlo, en realidad no puede neutralizar el ataque del guardia del árbol. Pero el gato mutante no está listo para irse, porque no ha sufrido ningún daño en este momento. El resentimiento que Heu Kingan hirió antes se despertó por completo en este momento y se convirtió en un ataque feroz. Es como un cazador loco que descarga su ira sobre su presa. Heu Kingan se sintió un poco extraño cuando miró a los guardias de los árboles que parecían completamente pasivos. Aunque su efectividad en combate es mucho menor, sigue siendo un monstruo de élite de nivel 10. ¿Cómo puede ser tan cobarde? Y no parecía que los hombres de los árboles realmente estuvieran persiguiendo al gato mutado, era más como si estuvieran extendiendo deliberadamente sus enredaderas para ser cortados. Arreglo de partidos. A Heu Kingan le divirtió su ridícula idea, pero la otra parte debe tener un propósito para hacer esto. Las innumerables enredaderas rotas en el suelo estaban densamente apiñadas como una gran red extendida en el suelo. Espera, Ned. Antes de que Heu Kingan pudiera pensarlo detenidamente, el guardia del árbol reveló la respuesta. De repente dejó de perseguir, estiró dos gruesas enredaderas y las insertó en el suelo. En un instante, las enredaderas rotas en el suelo parecieron estar vivas y rodearon al gato mutante. El gato mutado quiere huir, pero con el ratán por todos lados, no tiene a dónde escapar. Las identidades del cazador y la presa cambian en un instante. Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas. Otaku Audio Novelas